Nos llegan unas imágenes de Oaxaca, de la despedida del señor Fernando Luján, en donde su familia y algunos fans y allegados precisamente a la familia, pues se despidieron de esta forma. Ya estamos viendo a Marta Mariana Castro, siempre la vimos muy entera, muy fuerte. Así es, sí. ¿Sabes? Hasta cuando el señor Fernando estaba enfermo, que salía... Muy optimista. Sí, siempre. Es muy optimista. Una mujer entregada a su familia, al señor Luján, todos, verlos todos en paz, celebrando la vida, porque también es esto, ¿no? Justo eso, justo eso. Están tranquilos porque saben que les dieron todo. Yo escuchaba mentaneando palabras de Franco Paolo, a pesar de ser muy joven, pues muy maduro y consciente que su papá ya está descansando, ¿no? Claro. Creo que en una entrevista que dio el señor Jorge Ortiz de Pinedo, también el fin de semana, él puntualizaba que parte del fallecimiento, se lo adjudican a que en final de año él quiso como quitarse ese estrés de no haber tocado un cigarro en tanto tiempo, que fue una enfermedad que le causó y que se echó el cigarrito y a raíz de ese cigarro se le agudizaron algunos padecimientos que ya tenía y ya no pudo recuperarse. Es parte de cómo se toman decisiones en la vida, que a veces no son las más óptimas, pero que también si lo hicieron feliz en su momento, pues hay que respetar. Y así disfrutó su vida, ¿no? Así la dicen. Le gustaba comer rico, le gustaba disfrutar. Y era un hombre bohemio, le gustaba comer bien, le gustaba viajar, por eso esta casa en la playa, ¿no? Era un gran tipo, Don Perro. Pero bueno, pues descansa en paz. Venga la alegría, recibe nuevos días, llenarte la vida, canta una canción. Venga, venga, venga. Que el amor sea sol y te acaricie. Y que acompañe tu voz. Venga, venga la alegría. 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 Gracias por ver el video.